Estamos arrancando este nuevo año 2020 con todas las recomendaciones necesarias para que ustedes puedan finalmente tener una decisión contundente de qué es lo que necesitan para jugar justamente todo en este 2020. Vamos a dividirlo en tres etapas, que significa etapa gama baja, etapa gama media y etapa gama alta, obviamente. Y también les voy a ir diciendo más o menos qué tipo de presupuestos o qué es lo que van a poder jugar ustedes para que tengan una decisión completita de este nuevo 2020 en respecto a qué tarjeta de video necesitan. Así que vamos comenzando con este nuevo video. ¡Ey! Antes de que pronto siga con este video, quiero recordarles un anuncio de nuestro patrocinador URCDK, el cual vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. También ahí van a encontrar licencias para videojuegos. Les recomiendo que compren únicamente mediante Paypal. De esta manera es 100% seguro e inmediatamente reciben sus licencias. Yo ya me voy que tengo muchas ganas de ir a bailar un ratito y el pronto los dos se enojan y sigo haciendo tiempo aquí. Bye. Vamos a hablar completamente de cada una de las tarjetas de video. Mejor costo-beneficio seccionadas en cada una de estas gamas. Porque yo sé que estás buscando una respuesta definitiva de cuál tarjeta de video comprar, pero esto va a ir de la mano. ¿Qué tanto quieres correr los videojuegos? ¿Qué tanto quieres dar muchísimos fotogramas por segundo para aprovechar los monitores de 140 Hz, de 240 Hz? ¿Qué tanto tú quieres ver gráficamente el juego impresionante? Así que vamos empezando con la gama baja, la gama de entrada. Y esta se la lleva nada más y nada menos que la nueva Radeon RX 5500 XT. Esta tarjeta de video que es la sucesora de una RX 570, pegándole un poquito a la RX 580. Que bueno, ahí hemos visto mucho su rendimiento de esta tarjeta de video y hemos visto cómo se comporta en los videojuegos a 1920 x 1080 píxeles. Y al final de cuentas, esta tarjeta de video se está ganando esta posición porque tenemos nosotros toda la tecnología de esta nueva tarjeta de video para jugar con todo en DirectX 12 y nosotros poder jugar todos los videojuegos que hay en el mercado. Justamente, de hecho, les estoy mostrando un poquito de cómo podrían ustedes jugar con esta RX 5500 XT. Sé que al final de cuentas es una preciosura porque pues su costo es bastante bajo. Obviamente, obviamente podría cambiar un poquito estas decisiones a lo largo de que va avanzando el 2020, ¿vale? Pero esto es justamente para el primer Q del 2020, lo que significa los primeros 3 meses del 2020 que ustedes adquieran una tarjeta de video para jugar completamente en gama de entrada. ¿Ustedes son nuevos en esto? Váyanse por una RX 500, perdón, una RX 5500 XT. ¿Y esta con qué la podemos combinar? ¿Me vas a decir, querido Proto? Pues bueno, justamente esta yo les recomiendo que la combinen con procesadores como Core i3, que son pues la gama baja, por así decirlo, o procesadores Core i5, que es donde más provecho le vamos a sacar nosotros. O si estamos hablando de Ryzen, podemos combinarlo con Ryzen 5, ¿vale? En este punto, pues al final de cuentas es mucho del presupuesto. ¿Qué ponerle de demás cosas? 8 GB de memoria RAM, 16 ya para estar preparados para todo el 2020, una tarjeta madre sencilla, si estamos hablando de Intel, podemos poner una H310, si estamos hablando de AMD, podemos poner una A320, ¿vale? Algo sencillo, que todo se acorde, hagan un ecosistema completamente acorde. Y bueno, de almacenamiento, fuente de poder, bueno, fuente de poder, 400 watts, 450 watts, sin complicaciones, lo demás, ahí se los dejo a su consideración. Pero ahora, vámonos moviendo, vámonos moviendo a la gama media. Aquí es donde se pone interesante, porque en la gama media, ya nosotros podemos jugar todo a 1920x1080 píxeles, arriba de 60 cuadros. De hecho, ya en esta gama estamos luchando un poquito más, porque se pueda correr todo arriba de 100 cuadros por segundo, para que nosotros podamos disfrutar los monitores que tanto hay en el mercado. Todos estos monitores gamers pueden tener la capacidad de reproducir 140 fotogramas por segundo, y aquí es donde entra la maravilla de esta tarjeta de video que estamos escogiendo. Y ya hemos hablado en varias ocasiones de la GTX 1660 Super, que para mí se posicionó muy bien gracias a su precio, excelente gracias a su precio, y el rendimiento que nos estaba dando, como una 1660 Ti, pero muchísimo más barata. Entonces, la rifó buenísimo. Se acerca, se acerca ahí a la 5500, perdón, a la 5700, ya ya ando traumado con la del primer puesto, la de primera gama. La RX 5700 se acerca por ahí, la 1660 Super, pero también cuesta mucho menos. Entonces, tenemos una muy buena tarjeta de video posicionada para la gama media, donde nosotros ya podemos disfrutar de los juegos a 1920, a 1080, a muy buenos fotogramas por segundo, y de hecho ya podrían adentrarse un poquito a jugar en Quad HD, lo que significa una resolución de 2560 x 1440 pixeles. Entonces, nosotros tenemos en esta gama, ahora sí, ya lista para jugar todo lo que haya en el mercado en todo este 2020. Por lo tanto, posicionando en la gama media, bien tangente, tenemos la 1660 Super. Si ustedes quieren jugar todo excelente y quieren jugarlo a muchos fotogramas por segundo, en este lado estamos. Ok, ¿y con qué configuración ponemos esta 1660 Super? Como se los he estado diciendo, ha sido muy tangente, desde nosotros un Core i5 9400F, podemos sacarle todo el rendimiento, o un Ryzen 5 3600, vamos a ir sobrados para esta configuración y para tarjetas de video de mayor gama, ¿vale? Entonces, vamos a configurar este lado, tarjetas madres, B365, B360 de parte de Intel, B450 de parte de AMD, no necesitan más. 16 GB de memoria RAM, aquí sí ya les estoy poniendo 16 GB de memoria RAM, para que ustedes estén sobrados en memoria RAM, porque hay muchos juegos que están exigiendo bastante. Ahora, de almacenamiento, pues bueno, ya su unidad de estado sólido, su disquito duro, ya empezamos a poner bien ahí, una configuración agradable, fuente de poder para esto, no necesitamos tanto, 550 watts, 650 watts si quieren estar sobrados para esta configuración, ¿vale? 500 watts, a partir de 500 watts un poquito para arriba, ahí váyanse sobrados despacito, ¿eh? No vayan a, oh, quiero 750 watts. No, 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 despacito ahí váyanse y va a quedar de maravilla. Lo demás, pues ya saben, estamos hablando de gabinete y demás, son sus gustos, RGB, obviamente, si quieren que su computadora sea gamer, para que quede de rechupado. Ahora, ahora vámonos con la gama alta. Aquí no me voy a ir por la tarjeta de video de más gama alta que hay en el mercado, que sería la 2080 Ti, porque tú vas a decir, oye, Proto, pues gama alta, 20 por lo más alto. Obviamente, pero tampoco es necesario para tener una PC gama alta, obviamente no una 2080 Ti, porque mis amigos que tengan otras tarjetas de video 2080 o 2070, y demás van a decir, oye, Proto, mi PC no es gama alta. Obviamente, sí, ya es gama alta. Entonces, ¿qué yo escogería en esta gama? ¿Qué yo escogería para jugar todos los videojuegos? Ya estamos hablando en una realización de Quad HD o 1080p, pero arriba de 200 cuadros, o empezar a adentrarnos en el mundo del 4K, bien configuraditos, arriba de 60 cuadros. Obviamente, bajar muchas prestaciones de los juegos. ¿Qué tarjeta de video sería? Pues aquí, justamente, doy dos recomendaciones completamente. La RTX 2070 Super, ¿ok? Y la Radeon RX 5700 XT. Así es. Así como lo están escuchando, les doy dos recomendaciones. No necesitas hacer una super tarjeta de video y que tengas Cori 9s, y que tengas Ryzen 9s y demás para hacer una gama alta. Si no, hay que buscarle una recomendación en donde ya sepas que tienes una PC gama alta, que puedes correr lo que sea que te pongan enfrente, sin complicaciones, pero sin invertir demasiado dinero en la PC, ¿vale? Entonces, en este lado, nosotros sí o sí recomendamos estas dos tarjetas de video. Hay gente que les gusta AMD, hay gente que les gusta NVIDIA, y estas son muy buenas contendientes. ¿Qué nos basamos? Pues en la que mejor costo nos podamos encontrar de estas dos, a comparación del rendimiento que nos están otorgando. Y obviamente, les estoy comentando que no es necesario que nos vayamos a gamas topes completamente. ¿Con qué nosotros podemos configurar estas tarjetas de video? Podemos hacerlo desde los Ryzen 5 3600, o los Core i5 9600K, así como lo escuchan. Podemos hacer una configuración basada en esto, tarjetas madres. En el Ryzen 5 3600 podemos poner una tarjeta madre X570 o una hasta B450, así es. En el lado de Intel, obviamente aquí sí o sí les recomiendo la Z390 para sacarle el mayor provecho. Y de ahí en fuera, pues obviamente 16 GB de memoria RAM como base. Sí o sí, 16 GB en esta configuración de memoria RAM como base, ¿vale? Los demás componentes, bueno, fuente de poder para estas tarjetas de video, yo me quedaría en los 750 watts. No necesitamos tanto más allá para estas configuraciones, pero si ustedes quieren hacer overclocking, quieren estar un poquito más ahorraditos, 850 watts, ¿vale? De almacenamiento, obviamente unidad de estado sólido y de ahí en fuera, pues lo que ustedes quieran invertir en un gabinetote, un gabinete pequeño, que quepan los componentes, fíjense muy bien, para que todo vaya de maravilla. Y con eso culminamos estas tres gamas de tarjetas de video y más bien les di una orientación de dónde ustedes quisieran jugar, porque esto depende de mucho de su presupuesto. Y con los componentes más o menos que les dije, ustedes pueden investigar justamente cómo está el mercado en este momento, que están viendo el video, porque obviamente va a cambiar, que lo estamos haciendo en enero, después en marzo puede haber otros precios y puede haber otras configuraciones. Entonces, fíjense muy bien cómo está todo en el mercado en este momento. Fíjense si ustedes quieren la gama de entrada, en la gama media, en la gama alta. Start y listo. Simplemente en unos minutitos pueden encontrar toda la información. Y ZAN se acabó. De hecho, en la descripción les dejo ahí los links, por si ustedes quieren adquirir productos tanto en la tienda de Hypro o si quieren hacerlo internacionalmente, también ahí está nuestro link para que compren ahí mediante Amazon. ¿Vale? Y pues bueno, eso es todo de este video. Espero que si te gustó, le des like al video y también nos dejes por ahí tu suscripción y activación de la campanita, porque de esa manera tú te vas a enterar de todo lo que estamos subiendo y vas a estar súper informado de este hermosísimo mundo de las computadoras. También te recomiendo que nos sigas en todas nuestras redes sociales, que subimos un montón de contenido por allá. En esta ocasión fue su servidor Proto el que estuvo con ustedes y ahí ya se va. Bye, bye.